Oye, vamos con Verónica Castro y Rosa Salvaje. Resulta que este fin de semana terminó en telenovelas y fue un cañonazo, este, porque pues en las redes sociales le hicieron tendencia, la hicieron tendencia. Pocas veces una novela es tendencia en las redes. Sí, exactamente. Ahorita voy a continuar con esto de Rosa Salvaje porque les quiero dar una exclusiva. Me están pasando la información en exclusiva que después de María Mercedes, que viene por telenovelas, viene Cadenas de Amargura. Otro clásico. Ajá. Remasterizada por primera vez. La tía Evangelina, la vamos a volver a ver esa maldita tía. Este, con Cecilia y con Natalia. Y con el negro Araiza, que era el galán de la novela. Ay, Dios. Ay, ¿cómo se llamaba también? Sofía se llamaba Cintia Clifford, ¿no? Que era una, oh, Dios. Cecilia y Cecilia Vizcaíno era Daniela Castro y la tía Evangelina. Y la otra tía. Natalia. La tía Natalia. Delia Casanova. Delia Casanova. Que la mata, ¿no? La avienta por la escala. Sí, porque era la verdadera madre de Cecilia. De Cecilia. Ok, entonces les estamos revelando que después de María Mercedes, viene Cadenas de Amargura remasterizada. Gran noticia. Y por si fuera poco, para este año queda cancelada Teresa. No va a haber transmisión de Teresa. La de Angelic. Ah. Ah, la que estaría bueno que pusieran es la de Salma. Pues dicen que está aburrida. Bueno, pues. Los que la subieron a VIX. Para gustar los colores. Este. Bueno, entonces, dos noticias importantes. Teresa queda cancelada por este año para telenovelas. Dale novelas. Y Cadenas de Amargura regresa. Regresa Cadenas de Amargura.